Hola, papá, se quedó este tema, un buen dulce más, muchísimas gracias, Ever, y su ritmo de sauroso tropical en esta bellísima noche, saludos a los amigos de Guatemala, los amigos de Honduras, bienvenidos señores de Santa Recita, a las familias de Huehuetenango, Guatemala, hace un pequeño pobre que tenemos al señor, el bebé, Hugo Ruiz, Ever y el Pochitoque en vivo, ¡vámonos! Y llegó, y ven, un homenaje, en lo suyo, Ever. Se baila mi pescadito, que es algo sensacional, se baila mi pescadito, sin que pierdas el compás, hay que tomar la colita, como lo hace pescadito, un movimiento sensual, porque se baila bonito. El sabor del Eber, el sabor del Eber, el sabor del Eber, para Huehuetenango, en la suyo, en la suyo, en la suyo, Guatemala, y el Pochitoque. Si la cena se apreta, se consigue el pasito, que es algo sensacional, todo lo que va bailando, hay que mover la colita, un movimiento sensual, porque se baila bonito. Qué rico baila en Viquilia, el baile en el bocadito, qué consolo mirarte, yo siento que me derrito. Qué rico baila en Viquilia, el baile en el bocadito, qué consolo mirarte, yo siento que me derrito. Y eso va para la gente de Paleque, Nueva Palestina. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que mueva la cadera! ¡Que mueva la cadera! ¡Eso es suyo! ¡Tampito! ¡Tampito! ¡Piénsalo para el colocho! ¡El colocho! ¡Piénsalo para el colocho! ¡Piénsalo para el colocho! ¡Qué rico va en Argentina! ¡El baile de pescadito! ¡Que consuelo mirarte! ¡Yo siento que me derrito! ¡Qué rico va en Argentina! ¡El baile de pescadito! ¡Que consuelo mirarte! ¡Yo siento que me derrito! ¡Ok! ¡Vamos a recordar ese tema! ¡Dedicado para todos los taxistas! ¡Brisas de Palenque! ¡Vulcan! ¡Saltos de Tigre! ¡Esto se cumbia! ¡El sabor de Lever! ¡Y yo en Pochitoque! ¡Nueva proyección! ¡Maestra! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Y esto va! Esa es la cumbia de gozo Para que la bailes sabroso Esa es la cumbia de gozo Para que la bailes sabroso Mira como baila, mira como goza Mira como mueve su gozo Mira como baila, mira como goza Mira que se mueve sabroso Mira como baila, mira como goza Mira como bebe sabroso Mira como baila, mira como goza Mira que se mueve sabroso Ok, uno de los temas que hicieron lo grande Allá en Bachacón, claro Saludos a los amigos, a la familia bachacondreca A la tierra machetera A los amigos de Palenque, hermanitos Queremos hablar con esta canción En el ámbito de los teclados Él es Ever, el sabor inconjolible Para que la bailes se llaman La cumbia del violín A nuestra tierra hermosa En la zona sureste de Chiapas Él es Ever, la nueva proyección Y el pochito que es La cumbia del violín Cumbia 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 Y eso va Para todos los grandes hermanos y paisanos A los Estados Unidos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mamá! Para todos los paisanos Que están en Cancún, Playa Cumbia Y nos vamos a los serranos de Paraíso para Parísos, hasta Cacoalá, óyelo, 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 a los amigos de Getá, que te se ven, yo el Puchitoque, mamá, mamá, y Catala Kumare, y mi compadre Puro Chuspucuti, señor. Música 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 ¡Adiós!